Muy bien, pues muchas gracias por estar acá, estamos desde Monterrey, en la Macroplaza, en el centro de la ciudad de Nuevo León, México. Vamos a estudiar o iniciar con un estudio que corresponde a los Yogasutras de Patanjali. ¿Les suenan los Yogasutras, Blanquita? ¿Sí? ¿Cómo a qué suena? ¿Cómo...? Ah, pero has escuchado, por ejemplo, el Kamasutra. ¿Ese es otro? No, en ese sí, dice, ya, ese lo domino, por eso esto es nuevo. Bueno, Sutras quieren decir enseñanzas, ¿verdad? Y justamente Yoga quiere decir fusión. Entonces, son las enseñanzas que dan la fusión. Y justamente corresponden a una enseñanza de un Rishi. Un Rishi es un ser de las estrellas. Esto es muy interesante, los seres de las estrellas se encarnan en la Tierra. Pero encarnan a través de vientres humanos. O sea, a través de las madres y puede ser un hijo de vecina, un Rishi, no te enteras. Usualmente, esto ocurrió, y es una tradición muy antigua, que en India es donde encarnaban estos Rishis. Los Rishis son maestros, maestros, maestros superiores, superiores de conciencia. Y uno de ellos, digámoslo así conocido, es denominado Patanjali. Y Patanjali, ese saber, lo expresó en este texto conocido como los Yoga Sutras. De ahí devienen todas las enseñanzas del Yoga disponibles para la Tierra. Esto ocurrió hace miles de años. ¿Vamos? Entonces, son enseñanzas ancestrales que han estado allí disponibles con el objetivo de que el ser humano logre la fusión. Yoga es fusión. Vamos a ver justamente la fusión con qué. Con el ser divino. Con el ser interior. Y de allí con el yo superior. Entonces, eso es justamente el proceso que todo ser humano, digámoslo acá, sigue en su proceso de evolución. Entonces, bueno, si todo está bien, si se escucha bien, si se ve bien, si está todo correcto, nada más hacen este signito y listo, ¿verdad? Muy bien. Dice Connie Mendes, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue estudiando. ¿Por qué es una máxima mentalista? Porque de nada sirve aprenderse todo lo que hablamos el día de hoy de memoria, si en realidad no es algo significativo para ti. Si en realidad ahorita no la cachas, no le entras, digámoslo así, o no te cae el 20, pero recibes el 20 de otra cosa, ya llegará el momento en que comprendas eso otro. Pero, digámoslo así, no hay que detenerse por esas minucias, porque eso se va a ir desenvolviendo. A lo mejor aquí sales, das la vuelta a la esquina y dices, ¡ah, ya entendí! O a lo mejor hasta que llegas a tu casa, o a lo mejor pasa el año nuevo, y ahí dices, ¡oh, mira! Esto ya lo estoy entendiendo. Pero el gran asunto es tener esa mente libre. ¿Cómo aprende el ser humano? Es la clave de todo esto. ¿Cuál es el gran asunto del aprendizaje? Bueno, necesitamos nosotros saber cómo trabaja la mente. Esto lo comienza enseñando Connie Méndez en Metafísica 4 en 1, y ella enseña la mecánica del pensamiento. La mente es un motor que produce ondas, pero esas ondas siempre están, digamoslo así, produciéndose por lo que se ha asimilado o recibido antes. O sea, nosotros estamos proyectando, proyectando, proyectando ondas de acuerdo a lo que ya tenemos en nuestra mente. No podemos proyectar algo que no hayamos metido antes a nuestra mente. Entonces, es por eso que las vidas de las personas usualmente son loops o cíclicas. Se les repiten una y otra y otra y otra y otra vez las mismas situaciones con distintas personas en distintos lugares, pero en esencia tú ves que una persona dices, ¡ay, Conchita, siempre padeció del amor! O esta persona siempre fue muy enfermiza, o esta persona siempre andaba con ese tema. ¿Por qué? Porque es su conciencia lo que está ocurriendo allí. Entonces, si una persona no encuentra el proceso mental que tiene, entonces no puede, digámoslo así, trabajar con él. Es como ignorarlo, y por ignorarlo no puedes trabajarlo. Entonces, estos Yoga Sutras comienzan con el estudio de los vórtices mentales. Es muy importante saber qué es un vórtice. Un vórtice es como una onda, ¿verdad? Es justamente en un estanque, diríamos, si aventáramos una piedra, en ese momento se produce un vórtice. Entonces, en la mente, las cosas que toca nuestra mente producen vórtices. Dependiendo, digámoslo así, de la onda o de la cosa, imagínense cómo anda de chapuceada el agua. Entonces, una persona que está muy alebrestada, preocupándose, gritando, peleando, eso son vórtices tras vórtices, que recibe y que genera. Entonces, se multiplican por ley de causa y efecto y está engendrando más y más y más vórtices. Esto es así. Si tú le originas a las personas, digámoslo así, una neutralidad, a ti te va a venir neutralidad en esos vórtices de la mente. O sea, digámoslo, si tú haces a las personas felices, van a venir a ti vórtices de felicidad. Si tú, por alguna razón, en este caso, generas en la mente de otra persona negatividad, esa negatividad va a venir también a ti. Para que te des cuenta. Y eso ocurre de inmediato. Ustedes van por ahí por la calle y de repente se les pone la mente en una persona. Y dices, ¿por qué estoy pensando mal de esta persona? ¿Por qué como que me vino a la mente esta persona y me salió un pensamiento negativo hacia esa persona? ¿Por qué estoy pensando que es mala o floja o pesada, etcétera, etcétera? Y es allí, si ustedes son metafísicos, es que se van a dar cuenta que esa persona les está pensando a ustedes así. Esa persona les envió el vórtice a ustedes. Y en automático ustedes piensan de esa persona así por ley de vibración. Exactamente. Y ley de correspondencia, ahí se juntan. Entonces, tú te debes de dar cuenta que está viniendo ese vórtice para poder transmutarlo. Es necesario darnos cuenta de eso. Sobre todo cuando uno no tiene una razón o no ha engendrado un vórtice negativo hacia esa persona previamente. ¿Vamos bien hasta acá? También ocurre algo muy, muy intenso, por así decirlo. Si una persona te vio mal en algún momento de tu vida, en esa persona el arquetipo mental que tiene de ti es de negatividad. Entonces, esa persona, si llega a pensar a ti, piensa en ti en negatividad. Y eso genera vórtices hacia ti con ese tipo de tendencia. Entonces, para eso es justamente que existe la transmutación. La transmutación trabaja directamente con los vórtices de la mente. Bueno, ya que lo detectaste, que dices, a ver, la revisión, ¿por qué me está viniendo este pensamiento? Es no aceptarlo. Es cancelarlo, es borrarlo. Y en metafísica el decreto es, yo soy antorcha de fuego violeta. ¿Cómo es? Yo soy antorcha de fuego violeta. Yo soy la llama violeta en esa situación. Que se borre, que se disuelva. Vamos a decretarlo. Yo soy la llama violeta. Transmutando, consumiendo y disolviendo toda esa situación, todo vórtice mental que viene hacia mí, ahora y para siempre. Gracias, Padre. Entonces, estamos en el eje, digámoslo así, del principio de mentalismo. Hoy vamos a trabajar respondiendo esta pregunta. ¿Cómo saber que tenemos la información correcta en nuestra mente? ¿Cómo saber que no está de más, que no tenemos de menos ni de más? ¿Y cuál sería el conocimiento incorrecto? Ya lo vamos a ver en algún detalle. ¿Tienen alguna respuesta de partida? Bueno, ahorita que mencionabas cuando ves a una persona en que se sabe por qué le caes un arquetipo. Yo lo que hago es, cuando me doy cuenta, a esta persona me la imagino en una luz blanca, que la rodea. Entonces, ya me ha pasado que cuando hago eso, la vuelvo a ver otra vez y ya no siento nada que hay en mi bien, ni mal, ni mal. Exacto, se neutraliza esa energía. Porque lo más interesante es que esas personas no saben que tienen esos vórtices. Pero como uno es metafísico, uno se da cuenta de eso. Entonces, ahí está, ¿verdad? Este detalle. Vórtices mentales en sánscrito son conocidos como samadhipada. Y el objetivo de conocer todo esto es conseguir la fusión o yoga con el ser interno o el alma. ¿Cómo ocurre este proceso? Es un proceso interno. Entonces, tenemos la lámina de la presencia yo soy para conocernos a nosotros mismos interiormente. Pasa que nosotros tenemos, aquí está nuestra personalidad, justamente en transmutación. ¿Por qué? Porque es necesario purificar los vórtices de la mente, de los sentimientos, de nuestro cuerpo físico, de nuestra vitalidad. En este caso, para poder después ascender al alma. Y después del alma, ascender al espíritu. Pero no es una ascensión tal cual, es una fusión. Cuando el ser humano logra transmutarse, el ser humano se funde con su alma o con su ser interior. Entonces, es por ejemplo lo que le pasó a Jesús. Jesús dejó de ser Jesús y se volvió el Cristo. Entonces decían, ah, pues para identificarlo, Jesús el Cristo o Jesucristo. ¿Y qué pasó? Jesús vivía desde la conciencia crística. Cuando él hablaba, hablaba su conciencia crística. Por eso decía tantas cosas tan tremendas. Porque él estaba, él ya había logrado este yoga, él estudió esto en India, y luego se había fundido con el Cristo interno. Y en algún momento, cuando él logra la ascensión, es justamente cuando él ya se vuelve Jesucristo ascendido. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, su conciencia ya es el ser o el ser supremo o el yo soy. Entonces, ese es el proceso que todos nosotros tenemos que seguir. En algún momento va a empezar a hablar solamente el alma de blanquita, si no es que ya, ¿verdad? Ya está hablando el alma de blanquita. Y hay veces así que el alma habla, nuestra alma habla cuando nosotros somos positivos y constructivos. Y cuando tenemos motivos lindos, superiores, cosas lindas, no somos nosotros. Ya es nuestro Cristo actuando allí. Entonces, no es como que, no es como que tú puedas decir, no, pues este era yo, no era yo. O sea, tú estás completito, ¿verdad? Pero en este caso, en automático, cuando algo que haces es superior, es tu Cristo. Es tu Cristo actuando, viviendo, haciendo y activando eso. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, el asunto de Jesús es que él nace sin karma. Desde su nacimiento, por eso es la profecía de Isaías. Todos sabían que iban a ser un iniciado, un Mesías, un ungido de la gracia. En este caso, el Mashiach, ¿verdad? El Mesías. Entonces, él desde que nace tiene esa trayectoria. Pero vamos a estudiarlo justamente. Una mente de un bebé, por más que seas un Rishi, o por más que seas el Maestro Jesús, la mente viene en blanco. O sea, tú ya has vivido muchas vidas, pero nuestra mente siempre se nos resetea. Justamente para no vivir con el pasado, pero tenemos que empezar a conectar los puntos de enseñanza saberes en nuestra nueva mente, desde cero prácticamente. Entonces, Jesús se tuvo que preparar 30 años para ese momento. De hecho, él no estaba seguro que fuera ese momento cuando él iba a empezar a hacer su ministerio, pero ya era prácticamente una... era su momento, pues. Entonces, él ya era Jesús el Cristo, pero hasta que no empezó a hacer milagros, se le reconoció completa esa facultad. O sea, todos tenemos, y nos pasa a todos, mientras estamos transmutándonos, pero todos tenemos el germen crístico dentro. Si tú empiezas cada vez más a ser más positivo, a hablar positivo, a decretar, a ver las cosas de un modo constructivo, a orar, a conectarte con tu presencia divina, tú en sí, tu Cristo va tomando más y más y más y más, te vas fusionando con él. Y es como una costumbre, diríamos, como un hábito, donde pasas más tiempo con él y él te va absorbiendo más ámbitos de tu vida. De modo tal que va desapareciendo tu nombre personal, ¿verdad? Y te vas llamando el Cristo dentro de ti. Empieza a revelarse tu nombre sagrado. Pero es un proceso prácticamente gota por gota, que empieza, un día tú empiezas a leer estas cosas y te eleva tu mente y estás en la conciencia crística. Y entonces decides hacerlo una vez a la semana, después decides hacerlo todos los días, después decides hacerlo tres veces al día, y después buscas momentos de conexión, qué sé yo. El chiste es que tú vas nutriendo esa conciencia, 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 hasta que eso va tomando forma y cuerpo dentro de ti. Entonces, ya hay un momento en donde no se sabe si es el Cristo o es esa persona de tan conectada que está con eso. Y Jesús ya estaba en el nivel crístico y cuando obraba esos milagros, él ya estaba en el nivel de la presencia yo soy. Él bajaba y descargaba energía del yo soy directamente y por eso decretaba con el yo soy. Eran sus modos de invocar. Entonces, Jesús sabía todo esto al respecto y todas las enseñanzas previas a Jesús eran muy pesadas, muy duras, muy, muy tremendas. Y Jesús conoce esto y él dice, mi yugo es suave. Yugo proviene de yoga. Dice, mi yoga es suave. El yoga de Jesús es el yoga del amor. Es el yoga de buscar tanto a Dios, la devoción divina a lo superior, que de pronto ya estás allí. No tienes que hacer una práctica, no tienes que hacer un voto, no tienes que hacer una cuestión dramática o drástica de tu vida para encontrar ese yoga. Y ese es justamente con conocimiento de causa de todo esto que estamos hablando el día de hoy. Entonces, un día tu alma se va a fusionar contigo y luego tu yo soy se va a fusionar con tu alma y contigo. Entonces, en apariencia, ¿verdad? Desaparece la personalidad, sigues existiendo acá, pues, pero todos tus asuntos empiezan a tener trascendencia desde ese yo soy. Entonces, yoga quiere decir? Fusión. Exactamente. Porque hay personas que creen que solamente yoga es ponerse un pie aquí en la cabeza o girarse, ¿verdad? No, ¿verdad? Nada de eso. El yoga comienza a lograrse por medio del control de los vórtices de la mente, o sea, el mentalismo. Una persona que empieza a trabajar su mentalismo empieza a trabajar con su yoga. Hay yogas de distintos niveles, pero el yoga principal o el principio del yoga es el mentalismo. Hay personas que han trabajado, trabajan Hatha Yoga, que es el yoga físico. Hay otro que es el Bhakti Yoga, que es el yoga del cuerpo emocional. Hay otro que es el Agni Yoga, que es el yoga de la mente. Hay otro que es el Karma Yoga, que es el yoga de la acción. Pero en realidad, el principio de todos los yogas es el mentalismo. Entonces, dice justamente Patanjali, hay que procurar diariamente la función con el ser interno, ya que así la persona se va conociendo a sí misma tal como es su divina realidad. Eso es fundamental. Eso se llama autoconcienciación. Conocerte a ti mismo. Pero sí, por supuesto, conocer tu cuerpo físico, cómo son tus emociones, tus pensamientos, tu vitalidad. Pero además conocer cómo es tu cuerpo metafísico. Eso es muy interesante porque también tiene sus propias... es muy auténtico en cada uno de nosotros. A pesar de que el Cristo, diríamos, es la esencia misma de Dios en cada uno de nosotros, ese Cristo en cada persona tiene facultades y dones distintos. Entonces, hay que ir sintiendo eso cada vez más en nuestra vida. Y es un proceso justamente que diríamos de ascensión. Pero en oriente a esto se le llama samadhi, se le llama nirvana, se le llama yoga. Acá en occidente le llamamos la ascensión. Y es ese proceso mediante el cual el ser humano se va volviendo cada vez más y más y más y más y más a su fuente divina, de donde todo ha provenido. Entonces, allí es justamente donde cada uno de nosotros tiene que trabajar. Los vórtices mentales, más o menos, para ilustrarlos, están aquí, ¿verdad? Tú piensas algo y se genera así como un remolino con una lavadora, ¿verdad? Y entonces lanza ese vórtice y luego va otro y otro y otro y otro y otro. El asunto es que los vórtices mentales no dejan que veas el alma. Si pudiéramos imaginar, el alma estaría aquí en el centro y los vórtices están allí. Y es lo que pasa en ocasiones, ¿verdad? Y dice, ay, ya me voy a poner a hacer algo lindo. Y entonces te entra una llamada. Ay, ya voy a ponerme a estudiar. Y entonces viene una distracción. Entonces te entra, quieres hacer algo, digámoslo así, que tiene que ver con tu ser, y vienen los vórtices. No es que ocurrieron en ese momento en específico. Es que tienes esos vórtices. Es para que los observes. Y entonces, ¿cómo los neutralizas? Es justamente lo que vamos a ver. Hemos estudiado qué es lo real y qué es lo irreal. Si alguien se acuerda qué es lo real en metafísica. Sí. Lo real es lo que prevalece para toda la vida. O sea, lo eterno. Entonces, tú puedes decir, ah, bueno, mi despachador del rapi que me está buscando, ¿es real? No. Entonces, puede esperar. ¿Me entienden? Todo lo que es irreal es pasajero. Por eso en metafísica les llamamos apariencias. Porque así como aparecen, pero es así que tú veas que aparece el monito y luego desaparece. Aparece el monito y luego desaparece. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestros vórtices que tenemos que cachar. Tenemos que agarrarlos de tajo. Porque esos vórtices, si no los observas y no les quitas poder, entonces empiezan a ser usados para ese propósito. Yo me acuerdo al principio cuando empezaba a dar charlas de metafísica, yo las daba a las siete y media. Y mi horario laboral acababa a las seis. Entonces dirías, tendrías tiempo suficiente para llegar, ponle tú, mi casa, el trabajo a la casa, que era más o menos cerca, media hora. En lo que me alisto otra media hora y en lo que dispongo todo otra media hora. Pero, ¿qué pasaba? Justo el día que iba a dar mis primeras charlas, le estoy hablando, en ese momento como que algo se entorpecía, como que pasaba algo por allí. Y entonces, te pone a dudar Blanquita. Dices, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí de Godínez o me voy? ¿Y qué crees que hice, Blanquita? Me fui. Y entonces, empiezas a quitarle poder a esos vórtices de la mente. Me acuerdo una vez que estaba justamente a punto de iniciar charlas ya, o sea, había salido a tiempo, estaba. Y en ese momento me entraba una llamada de mi jefe. Entonces, ¿mi jefe o la charla Blanquita? Pues sí, al jefe lo dejé allí. No, pues las dos. Es que eso es en apariencia, eso es una apariencia. Y entonces, jamás en la vida mi jefe me había llamado después de las seis de la tarde. Justo cuando iba a dar una charla de metafísica, dices, qué casualidad. Era un vórtice mental que yo tenía para ver cómo respondía eso. Y como no contesté, acabando la charla, le respondí la llamada y mi jefe me decía, ah, te llamé, no, 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 es que algo, pero no, 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 ya, no es importante. Imagínense si hubiera contestado. En ese momento te ponen a trabajar, a hacer algo y a perder el tiempo. Y tu conexión divina, bien, gracias. Porque así hemos estado. Aquí se lo estoy hablando porque es muy evidente. Pero así es nuestra vida. Todo es distracción mientras no sea dirigido hacia el ser eterno. Entonces es allí donde dices, ah, ok, estoy entendiendo a dónde va este asunto. Este es un vórtice que tengo. Esta es una idea mental. Y cuando empiezas tú a tajar esos vórtices y a observarlos y a decir, ah, ok, es este. Y a no darles importancia, porque ese es de lo que se trata. No ponerles interés, no ponerles importancia. O sea, descartarlos, observar, ah, ya veo que existe ese vórtice. Lo transmuto, lo consumo, lo disuelvo, llama violeta. Y así vas, vórtice tras vórtice. Y eso también tiene que ver con personas, ¿verdad? Que, por ejemplo, los padres tienen especialmente preeminencia para generarnos vórtices en nuestra mente, porque son tus padres. Porque dices, ay, no, es que me está llamando mi mamá. Los hijos, ¿verdad? Me está llamando mis hijos. Dices, no. Entonces ahí te das cuenta. Y no hay nada de malo en tenerlos, ¿verdad? El asunto es saber que son vórtices. Entonces, allí es donde te das cuenta de todo este show. Y puedes empezar a trabajar de un modo más correcto con todo esto, ¿verdad? Los vórtices mentales generan apariencias. O sea, un vórtice te genera un problema. En metafísica no decimos problemas, pero para que me entiendan, una situación te genera apariencias. La situación no vino nada más porque sí son vórtices que están allí rondando. Y sufrimientos que se eliminan al estar ocupado del desenvolvimiento del ser interno. Y así pasa. Entonces, como tú estás tan pendiente de tu ser interno, de las cosas que tienen que ver con Dios, tus estudios, tus decretos, lo que a ti te gusta, tus oraciones, tu pensamiento superior, lo que tú agarres, entonces, eso hace que los vórtices mentales cesen. Porque los vórtices mentales trabajan, digámoslo así, en el plano psíquico, y tú no estás en el plano psíquico, tú estás en el plano crístico, un plano superior. Entonces, por más que te anden buscando, no te van a encontrar en ese plano porque tú estás en el plano divino. Entonces, te vuelves invisible a los vórtices que están allí en el plano mental, emocional, etérico, vital y demás. Ese es el principio de la invisibilidad, por si un día quieren hacerse invisibles y ya, así es como lo hacen los lamas. ¿A dónde van esos vórtices? ¿Es que sea en la fecha, dónde van los manos cuando no existen? Sí. Tú los lanzas. Van hasta el anillo no pase de la tierra y te regresan. Pero, si no nos damos cuenta, regresan con más de los mismos. Dice la ley, oculta, cada causa genera siete efectos. Cada vórtice que generamos viene con siete más. Entonces, es una cuota, ¿cómo diríamos? Pues que tienes que estar descartido. Si generaste un vórtice negativo, tienes que estar ahí siete veces descartándolo hasta que se agote la energía de ello. Acumulados. Acumulados. Y prácticamente tomaban posición del hombre. Sí, exactamente. El tema es que todo pensamiento se junta con más pensamientos del mismo tipo. Entonces, cuando uno ataja un pensamiento, tiene que seguirlo atajando, 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 atajando. Dirían, le preguntaban a Jesús, ¿cuántas veces? Entonces, setenta. Setenta veces siete. O sea, las que sean necesarias. Si tú estás comprometido en atajar un vórtice que estás ahí, que traes colgando en tu vida, que no te ha dejado y demás, cada vez que lo veas, que lo tengas, que lo observes, llama a Violeta y llama a Violeta y llama a Violeta y te pones con ese hasta que desaparezca completamente sus apariencias en tu vida. Deje de aparecer en tu vida. Si sigue apareciendo, sigue estando el vórtice. ¿Cuál es lo que multiplica los vórtices? La queja, el reclamo, la tristeza, la frustración, hacen que se multipliquen los vórtices negativos. ¿Qué acaba con los vórtices negativos? La bendición, el agradecimiento, la oración. En este caso, los decretos del yo soy. Neutralizan todos esos vórtices que pueden estar por allí. Entonces, es que pases tanto tiempo en el ámbito divino que no tengas tiempo para los problemas, para las dificultades y demás. Y al revés, también una persona que vive en problemas es que no tiene tiempo para las cosas divinas. Entonces, estos son estados de la mente. Vamos a estudiar que hay cinco estados de la mente. ¿Cómo aprendemos desde que nacemos? Hablamos, nuestra mente está en blanco, no sabemos nada, desde que venimos a este mundo no sabíamos nada, ni siquiera ver, ni siquiera abrir los ojos, ni siquiera sabíamos cómo movernos, levantar la cabeza, nada, nada, nada. O sea, eso es muy tremendo. Nuestra mente está en blanco. Entonces, ¿qué es lo que recibimos? De nuestros padres todo. Por eso es que el ser humano de los 0 a los 21 años todavía no se le da su karma, no se le suelta su karma, porque ya tiene suficiente con el de los padres. Piensa en todo lo que un padre le hace mentalizar a su hijo, con pensamientos, sentimientos, vórtices mentales, emocionales, situaciones físicas, todo eso es aprendizaje. Y son billones y billones de neuronas que se están desarrollando en los primeros dos años. Entonces, se aprende prácticamente todo allí en donde un ser humano esté, desde los 0 a los 7 años, todo lo que esté impregnándose allí son puros vórtices que está recibiendo y va a seguir replicando. Valga el asunto, ¿verdad? Por eso, una persona, si no sale de su cuadro mental, ¿verdad?, de su casa o de su familia, no piensa más allá de todo eso, sigue viviendo la misma historia que sus padres vivieron. Y hasta en el mismo barrio y en el mismo lugar y se sigue repitiendo lo mismo en el mismo y del mismo modo todo eso. ¿Por qué? Porque todo es repetición. Solamente hay dos formas de aprender. Reiteración y imitación. Imitamos todo. ¿Me entienden? Imitamos cuando... ¿Tú sabes que a un bebé le tienes que enseñar a sonreír? Por eso la gente no sonríe. ¿No le enseñaron a sonreír? Porque eso te lo tienen que enseñar desde que eres bebé. Es fuertísimo. Imitación. Y luego, repetición. Tienes que una vez sonrisa, otra vez sonrisa, otra vez sonrisa, otra vez sonrisa, una vez lávate los dientes, otra vez lávate los dientes, otra vez lávate los dientes. Y así, en metafísica, no crean que estamos tan evolucionados. Un decreto, el mismo decreto la otra vez, al otra vez otro decreto, y al otra vez otro decreto. El mismo decreto, pues, de transmutación. ¿Cuándo se nos va a grabar un decreto? O sea, a ver, ¿cuántos decretos ustedes saben así de... ¿Cómo se le... De acordeoncito, Blanquita? ¿Tú qué llevas aquí desde que inició la metafísica? Bueno, es de muchos, pero no me los puedo grabar todos, pero sí. Pero sí te sabes, ¿verdad? Los libros, los libros, los libros, mi monedero, mi vida está hoy y ya. Ahí está, gracias padre, ya mira con ese. Ya con ese, Blanquita, ya con ese te defiendes. Pero así está, ¿verdad? Así es el asunto. Te pones hasta que lo haces, lo repites, lo repites, se te graba, y entonces ya puedes hacerlo, asimilarlo dentro de ti y decir, ¿qué es mi mundo lo contiene todo para mí? ¿Qué es mi mundo conteniéndolo todo? Y así vas incrementando conciencia, conciencia, conciencia. Pero estamos en esta suerte del aprendizaje y cómo aprendemos. Y todo es por vórtices de la mente. Si nosotros quisiéramos generar una nueva onda, necesitamos plantear algo nuevo en nuestra vida y eso es posible con los decretos. Los decretos lo que hacen es que ponen nuevas ondas, digámoslo así, o nuevos pensamientos, nuevos arquetipos en nuestra vida. Cuando nuestra casa, nuestra familia, nuestras circunstancias no fueron suficientes para darnos eso, porque no lo fueron, porque ya dieron hasta donde tenían que dar, es allí donde entra la conciencia divina o la presencia divina a darnos lo que nos hace falta para seguir evolucionando y desarrollándonos. Entonces, esto es fortísimo. A mí me parece muy, muy, muy tremendo cómo aprendemos desde niños y cómo seguimos aprendiendo de adultos. Los vórtices que no tramitamos o anulamos no siguen hasta el frente de vidrio. Sí, son los llamados sancaras o karmas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se quedan circulando en las órbitas alrededor tuyo. Y entonces, en la primera oportunidad que vean, se vienen a tu vida. ¿Qué es lo que hace uno con la llama violeta? Uno empieza a quemar esos vórtices, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y seguirle allí, de aquí para el real, pues, es pura transmutación de puros vórtices. Yo pensaba mucho en eso y el asunto es que no nos damos cuenta de que eso es una energía, pero también no es una vida. O sea, a lo mejor muy primitiva, pero es vida. Y mucha gente cuando recibe eso, lo ve como si fueran entidades de un gesto tipo. ¿A qué te refieres, Martín? A los vórtices. Sí, o sea, cada filosofía les pondrá su nombre. En el cristianismo esos son demonios. En el budadarmismo o en el sanatadharma de India se conocen como sancaras. Entonces, especialmente en el catolicismo, bueno, porque yo he explicado en el catolicismo. Sí, sí, sí. La filosofía del catolicismo acerca de esos que son demonios y han creado toda una mitología, pero realmente es simplemente esa energía que uno creó mentalmente y que está a nuestro alrededor y que nos sigue de vida en su vida. Sí, y mientras no lo atajes de una forma positiva, te va a seguir reiterando en tu vida, va a seguir viniendo. O sea, una persona que le ocurre algo y se queja, sufre, está generando el nuevo vórtice para que eso le ocurra otra vez, si no es que en esa vida, en la próxima, para que le den un descansito al menos, ¿verdad? Pero mientras tú te quejes de algo, lo sigues sosteniendo en tu vida eso. Y entonces, la transmutación viene cuando tú dices, ah, no hay nada oculto que no me sea revelado. Gracias, Padre, que ya aprendí. Aunque no hayas aprendido, dices, gracias, Padre, que ya aprendí por qué me ocurrió esto y se te revela. Yo, pues tuve algunos asuntos en mi vida hace años y tuve un sueño hace no mucho tiempo. Ah, yo también tuve un sueño, ahorita se los cuento. Y en esos dos años usted repetía este mismo asunto de que no se forman X. Y yo, cuando me esperé, bueno, ¿por qué se volver a repetir a uno en un sueño hace que me pasó este año? O sea, ¿qué hice? Y estuve preguntando hace mucho tiempo al universo, y un día me contestó y me dijo que, porque el Estado, que ya no debo de ponerle energía a eso, ya no debo estar enfocado en lo que pasó o lo que puede pasar en un futuro, porque no, completamente limpio, sin pensar en eso. Y entonces vienen las leyes mentales. La ley mental es la ley de sustitución mental. Si yo les digo, ya no piensen más en eso, dices, ay, pues cómo, cómo, si sigues pensando en eso, Blanquita. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar y suplantar ese pensamiento por otro. Y la propuesta metafísica es pensar en el ser divino, pensar en el yo soy, dedicar tus pensamientos a cada vez cosas más constructivas, y así irle quitando eso. Eso sí existe como una transmutación. Eso es también lo que se llama rebautizar una situación. Entonces, una situación negativa que te acosaba, tú dices, a esto lo bautizo como gloria, a esto lo bautizo como amor, a esto lo bautizo como transmutación. Y esa situación, en lugar de que sigas diciendo es tal o cual, le cambias el nombre, le cambias la vibración, y entonces funciona distinto para ti. La polaridad toma. La polaridad toma. Sí, exactamente. Yo, más que polarizar, porque puede irse por otro rollo, vamos a decir neutralizar. La neutralizas. Porque ese es el gran asunto. La energía de los vórtices mentales es una energía exaltada, tanto para arriba como para abajo. Es un exceso de pasión por algo, o un exceso de rechazo por algo. Pero el amor es neutral. El amor es justamente equilibrado. La transmutación es el equilibrio perfecto de la energía. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es neutralizar. Que nos deje de parecer o muy rudo o muy cursi, o muy positivo o muy negativo. Dice el Maestro Jesús, no juzguéis, no califiques la energía. Y eso es lo que genera zancaras. Cuando tú calificas algo y dices, eso fue horrendo, ándale, para que tengas más, pide y se te dará. Ahí viene lo horrendo de verdad. Y cuando dices, no, esto es lo mejor, esto está fabuloso. Cuando no vivas eso, vas a sufrir todo el tiempo que no sea tan fabuloso como eso que tú sentiste fabuloso. No sé si me hago entender. O sea, allí es donde los vórtices de la mente hay que desaparecerlos para que se vuelva neutral nuestra mente. Entonces, es allí donde viene un verdadero proceso de observación. Donde, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Uno puede decir, estamos recibiendo una gran enseñanza cósmica de los rishis en el que nos está haciendo ascender a un planeta mucho mejor. Y eso es demasiada devoción, ¿me entienden? Es un desequilibrio. Y lo otro es decir, no, pues aquí como que, quién sabe, porque unos entraron y luego se salieron porque iban a otra iglesia. Y tu mente está en otra cosa. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? Estudiando, estamos platicando. Eso sí podemos decir, eso sí es lo que está ocurriendo aquí. Sin decir si es bueno, si es malo. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos en conjunto charlando sobre un tema. Es lo único real, ¿me entienden? Es lo único que está ocurriendo en este momento. Es que uno puede decir, no, porque este grupo es un grupo muy bello, de puros iniciados, y la blanquita ahí con la llama violeta, que guía ese grupo. Eso es la imaginación, ¿verdad? Por más que queramos a blanquita, pues. Pero eso es imaginación. Entonces, es allí donde muchas mentes, o donde la mente se mete, y lo estruja y acaba con todo. Me escuchaba de un deportista, ahorita a ver si me acuerdo cuál era, a Kobe Bryant, un gran jugador de básquetbol. Entonces decían, oye, estás a punto de jugar uno de tus juegos más importantes, ¿qué piensas? Y dicen, no, no pienso. Justamente me salgo de pensar de esas cosas. Porque si yo pienso que ese partido va a marcar la historia de mi vida o no, entonces estoy yo lidiando con eso. Tanto si eres suficientemente bueno, o si eres malo, o si apestas o no apestas, porque así, ¿me entienden? La neutralidad es lo que va a hacer que tú puedas estar fuera de vórtices mentales. Hablando de los nenes, ustedes saben que cuando un nene juega, qué sé yo, con la arena, con su sonaja, con lo que tenga, o con muñequitos, dependiendo los rangos de edad, el nene está meditando profundamente. El bebé está haciendo eso y para él no existe otra cosa. Dicen, no los distraigas porque están meditando. Y eso es justamente lo que nosotros hemos perdido de hacer. Concentrarnos tanto en algo que meditemos en eso mismo, porque estamos haciendo algo, pero estamos pensando en otra cosa y contestando un mensaje y pagando la cuenta y aparte, ay, ¿dónde dejé mi bolígrafo? Si me lo habré traído, ay, mi cartera. Ay, el pasaporte sí lo guardé bien. Y entonces tu mente anda con vórtice tras vórtice tras vórtice y no puedes hacer presencia, no puedes hacer tierra. Entonces, es necesario que nosotros sepamos formas en que nosotros aterrizamos. Un día yo me metí a cursos de caligrafía y son la cosa más cansada del mundo. Blanquita, un día te voy a invitar. Te cansa el cerebro como no tienes una idea. Para hacer una línea así rectita, a ver si me sale. No, no, no se lo pinta. Blanquita, me tardaba ahí media hora haciendo una letra. No está bien, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Porque estás allí. Tocar un instrumento, hacer cosas más, digámoslo así, físicas, que tienen que ver con el mundo, ¿verdad? Tocar las cosas. Eso es muy orgánico. Hay gente que le gusta la jardinería, hay gente que le gusta cortar el cabello, qué sé yo. Algo que te aterrice de andar pensando así por las nubes, las cosas, eso es muy positivo, porque allí te liberas. Allí dejas que el espíritu o que la presencia se manifieste, tú soltando todas tus pretensiones o ideas al respecto de todos estos temas. Había una mano levantada por allí, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, diríamos, solamente existe lo que existe en el momento que existe y después ya no existe, valga la redundancia blanquita. Solamente lo que existe en este momento es nosotros en esta charla. Sí, qué bueno que tengas una familia, que tengas muchas cosas, eso no existe mientras estás aquí, ¿me entienden? Lo único que existe es tu presencia aquí y así cuando estés en la fila de las tortillas, donde estés comiendo tacos, eso es lo único que va a estar allí. Entonces no vale la pena estar nosotros calificando al respecto de una cosa, es esto, otra cosa, es otro, yo soy así, esto es asado, porque eso genera vórtice tras vórtice tras vórtice, que eso es lo que origina después sufrimiento, porque las personas se identifican luego con los vórtices que tienen, les quitan una chamba, un trabajo, porangas o mangas y dicen, ¿quién soy? Porque solamente eran los vórtices, nunca se fijaron quién eran, pensaban que eran eso que estaban allí en su mundo y demás, de imaginación. Entonces, vivir lo más orgánico, vivir lo más en el presente, no te genera vórtices. Entonces, si ustedes están aquí estudiando, participando, por eso es bueno que ustedes hablen o participen, porque no están pensando, y aunque no piensen lo que digan, en realidad eso a ustedes les sana su mente. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque tú estás, cuando tú hablas, tú estás siendo, tú estás actuando, tú estás activando, digámoslo así, tu ser, tu conciencia. Entonces, no hay más, no tienes chance de tener más pensamientos al respecto. Vamos a ver que desde que nacemos entonces, hay cinco estados mentales o cinco tipos de vórtices que se generan. Vamos a ir uno por uno con ellos, ¿verdad? Los podemos leer. Número uno. Conocimiento correcto. Número dos. Conocimiento correcto. Número tres. Conocimiento correcto. Cuatro. Sueño. Cinco. Memoria. O sea, solamente hay cinco tipos de vórtices o de elementos mentales que podemos generar. Prácticamente, solamente el primero es la verdad. Es de lo que hemos hablado al respecto, ¿verdad? Los otros vamos a ver que tienen sus bemoles. El conocimiento perfecto. ¿Cómo saber si tenemos conocimiento perfecto o real sobre algo? Perfecta observación. La observación requiere silencio, ¿verdad? La observación requiere observarnos sin justificarnos ni ajusticiarnos. Sin decir qué bueno soy o qué malo soy. No. Observas. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurrió o qué ocurre? Y ya. Número dos. Perfecta deducción. Entonces, es allí donde tú, con la comprensión que tengas, puedes ver a la luz de la verdad las cosas. En este caso, la luz de la enseñanza, la luz de los rayos, no los vórtices mentales. Porque entonces, esto es fortísimo, pero uno puede decir, como les pasa a mucha gente, ¿qué he hecho en mi vida a mis N años? Porque ya están comenzando ahora los de 19 a decir, no he hecho nada de mi vida. Y se preocupan muchísimo por eso. Y entonces, dices, ¿qué he hecho de mi vida? Y entonces, ¿qué pasa allí? ¿Cuál es tu deducción o cuál es el, cómo vas a salir de eso? Si te comparas con lo que hizo alguien más, ya valiste quesadilla. Si empiezas a pensar con vórtices de otras personas, ya. Si ves tu vida incluso a como tus padres esperarían que tú la tuvieras, ya valió que eso también. O sea, todo, si se dan cuenta, es irreal. En los vórtices mentales, tú tienes tu propio ser y entonces tú puedes deducir. Y la pregunta del millón es, ¿por qué me tengo que preguntar qué he hecho en mi vida? ¿Me entienden? La gente asume cosas. Y asume que tiene que responder esas cosas y dice, espérate. El error es la pregunta. ¿Por qué tengo que preguntarme esas cosas en mi vida? Eso no existe. Y allí te salvas del error. O sea, tienes que darte cuenta. Porque a veces, ¡ay no, sí! Entonces, estaré generando vórtices por esa pregunta o, ¿qué va a ser de mí? ¿O qué voy a hacer? Y entonces comienza, una pregunta te viene con un remolino y remolino y remolino. Cuando el asunto es que ni siquiera tienes que responder esa pregunta. Esa pregunta es un vórtice que te está llegando a tu vida. Entonces, diríamos, ¿verdad? Obsérvenlo todo. Dense cuenta de todos los pensamientos que vienen. No se fíen de ninguno de ellos. Porque la mayoría no nos pertenecen. Son que andan rondando allí. Y luego, número tres, infalibles evidencias. Y eso es solamente lo que tú puedes comprobar en ese momento. Como hemos hablado aquí, ¿qué está ocurriendo? Una charla. Ya. No hay más. Eso es lo que nosotros nos debemos de dar cuenta de las cosas. Si nosotros pusiéramos más entendimiento en esto, más claridad, entonces es allí donde la mente se ilumina. Cuando tú no te andas por las ramas. Sí es bueno saber muchas cosas bellas, creer en muchas cosas lindas, pero solamente puedes hablar con los pelos de la burra en la mano. O sea, lo que sí es. Y solamente en el momento que es fuera de eso, eso puede ser una imaginación, una ilusión, un vórtice. Estás asumiendo algo que no existe y que no has observado. Entonces, es allí donde uno se tiene que dar cuenta de esas cosas. Y sobre todo, si son muy sociales o si tienen que tratar con mucha gente, pregúntense todo esto, ¿verdad? Este, hay personas, pues yo estoy como que muy sociable, ¿verdad, Blanquita? Entonces, hay personas que me escriben y luego, luego sientes que algo está raro. Dices, espérate, ¿esta persona por qué escribe esto? ¿Por qué me habla de ese modo? O sea, en un modo bonito, pero de halago. Dices, ¿por qué una persona te tiene que halagar? Allí ves el vórtice, 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 vórtice. Es por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta de ese tipo de cosas. O personas que quieren una respuesta de algo cuando ellos quieren. Y espérate, ¿por qué tengo que responderle a esta persona de esto que esa persona ocupa? ¿Le puedo ayudar? No, ese es su asunto. ¿Me entienden? O sea, si no tengo una respuesta, ¿para qué respondo? Es muy interesante todo esto. Todo esto. Entonces, ahora sí, conocimiento correcto. ¿Cómo saber si tenemos conocimiento correcto? Perfecta observación, deducción y evidencias. O sea, en síntesis, ¿verdad? Observación. Ok. Entonces, ahí es donde respondemos la pregunta mágica del día de hoy. ¿Cómo saber que tenemos la información correcta en nuestra mente? De acuerdo a lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿qué me dirían? ¿Cómo saber que tenemos lo que debemos de tener en nuestra mente? Ahí está Martín. Teniendo los pelos de la burra en la mano. Teniendo los pelos de la burra en la mano. Está bien, Blanquita, ya. Con la gente el tico. ¿Eh? No es del tico. Ay, Blanquita. Con eso podrías aprender más todavía. ¿Cómo saber que tienes la información correcta ahorita mismo en tu vida? ¿Cómo saber que tienes tu mente en el lugar correcto? Con la observación. Con la observación. Con la manera de la dificultad de observar. Y observarte ahorita, ¿me entienden? Observarte en este momento. Observar lo que estás pensando, cómo te estás sintiendo. Observar tu cuerpo, tu temperatura corporal. Y entonces empiezas tú a observar eso. ¿Vamos bien? Y ahora la segunda pregunta. ¿Cuál sería el conocimiento incorrecto? ¿Cómo saber que algo viene incorrecto? Un vórtice mental incorrecto. ¿Sí? Hay muchas veces, hay personas que me vienen a mí y me dicen, oye, es que yo tengo conversaciones, o sea, de que ya se imaginaron que están sintiendo con alguien y no ha pasado. O sea, es una discusión. Es decir, ya me imaginé, lo que lo voy a decir, o sea, como que eso es irreal. O sea, es que estoy pensando en algo que ni siquiera ha pasado y que no va a pasar. Es algo que no ocurrió, ni ocurrirá quizá. Entonces, así es nuestra mente. Empieza a venir imágenes de cosas que nunca han pasado y nosotros ya hicimos una novela y un drama en nuestra cabeza y no han ocurrido. Y quizá es improbable que ocurran. Y si llegan a ocurrir, ni siquiera va a ser que nosotros sintamos o vivamos eso del modo que nosotros creemos. O sea, es del vórtice, del vórtice, del vórtice, del vórtice. ¿Vamos bien? ¿Otro caso más? Sí, por allí lo he ido. ¿Cómo se corta el patrón? ¿Cómo se corta el patrón? La realidad es que uno debe de conocer su mente. Por ejemplo, yo descubrí en un momento que yo tengo una mente muy imaginativa. ¿Eso qué quiere decir? Que mi mente mira hacia el futuro. Y hay personas que tienen una mente más recordativa. Entonces, miran al pasado. Entonces, cachando tu patrón mental es que tú puedes darle cortón. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo cebo a propósito de mi vida la imaginación. O sea, en cosas, en todas las cosas prácticamente. Nada más cuando vale la pena para un chiste, unos exorcizados allí. Cosas del estilo, ¿me entienden? Es donde me gusta trabajarla. Pero fuera de eso, siempre le estoy poniendo freno. ¿Por qué? Porque conozco que eso es irreal. ¿Vamos? Entonces, si uno tuviera un pensamiento muy enfocado en el pasado, en lo que me hicieron, uno tendría que darle cortón de inmediato a cualquier, incluso, ¿cómo llegaste aquí? No puedes estar pensando en eso ya más. Pero es de acuerdo a tu mente. Que cada quien debe de observar. Y es ahí donde le dices, te conjuro a desaparecer. Te quito poder. Lo borro, lo disuelvo. No lo acepto. ¿Por qué? Porque eso te trae alimañas mentales. Por más que uno se imagine cosas positivas de uno mismo, esto es fortísimo. O sea, tú puedes tener en tu imaginación cosas muy lindas de ti, pero siguen siendo imaginación. Es distinto a que tú observes, por ejemplo, tienes la imaginación de que te va a ir muy bien en algo. Y está muy bien. Pero la imaginación no la puedes, tú no puedes vivir en ese sueño. Tú tienes entonces que decir, ah, ok. Si me va a ir bien en algo, por cómo yo observo en este momento que me está yendo bien. O sea, le pones el cortón al futuro y dices, cómo yo soy en este momento el bien de mi vida. Dices, ah, gracias Padre que comí. Gracias Padre que estoy feliz. Gracias Padre que cuento con trabajo, puedo hacer cosas. Estoy creando, estoy disfrutando. Ah, gracias Padre, ahí está. Te aterrizas. Y la mente, allí sana y se neutraliza. Por eso en Metafísica hacemos decretos y decimos, yo soy salud. Es que tú encuentres dentro de ti donde eres saludable. Y diría, verdad, por allí, si tienes, si te duele el pie izquierdo, bueno, decretas, yo soy la salud en mi pie derecho. Estás diciendo una verdad. Aquello que tengas bien, agradecelo, bendícelo, multiplícalo, pero en la realidad de las cosas. Entonces es allí donde cambia. ¿Qué hacemos en la práctica de la donación? Es un ejercicio totalmente realista, por así decirlo, porque tú tomas tu dinero y dices, gracias Padre porque tengo dinero, lo amo, lo bendigo, lo agradezco, que se multiplica para mí y para todos. Gracias Padre. O sea, no estamos haciendo un decreto irreal. Por eso se llama una práctica. Es un reconocimiento. Es un aterrizaje tal cual de tu prosperidad. De que eres próspero en ese momento, ¿me entiendes? Entonces, es así como uno va, digámoslo así, atajando cosa por cosa. Porque sí, ¿verdad? Uno tiene que ir cosa por cosa. Entonces, ya hay cosas que no nos corresponden. La mayoría de las cosas no nos corresponden, blanquita, atajarlas. Y andamos ahí, ¿verdad? De toreros. Apenas al primer cuerno, ¿verdad? Que nos lanzan. Ya queremos ahí resolverle la vida a otros. Solucionar cosas, problemas en los que ellos se metieron. Imagínate, si son cosas de sus vórtices, que a lo mejor agarraron del vórtice de otro, y entonces se metieron y se emproblemaron por otro vórtice, y uno va a ir a meterse allí, ¿no? Sales embortizado. Ahí está, ¿verdad? Entonces, el conocimiento incorrecto, hay que recordar cómo obtenemos el conocimiento correcto de algo. Perfecta. Observación perfecta. Deducción y perfecta. Evidencia. Tres cosas. Deducción, que tiene que ver con la enseñanza. Observación del momento. Y evidencia, ¿verdad? Los pelos de la burra en la mano, ahora sí, blanca. Ahora sí. Ahora sí. ¿Conocimiento falso? Entonces, es lo que hemos platicado ya, que ahí está, ¿verdad? La mayoría de las cosas son conocimiento falso. O sea, yo sería de la idea de que ustedes partieran de que todo es falso. Exactamente. Un ejemplo, ¿no? Cuando le mandas un mensaje a alguien y la apariencia... Te deja en visto. Sí. Pero en realidad no se puede ir, le picó y te pudo hacer otras cosas. Y tú ya estás creando una mentalidad. Ahora es que me ha dejado visto, no me quiere contestar. Sí. Si le caigo mal, ya... Le marcas y me dice, no, discúlpame, no, no me cuesta. O sea, sí que necesito. Exacto. Ahí te estás creando un vórtice donde... Sí, el vórtice del vórtice del vórtice, porque ya te imaginaste cosas que no, ni van, ni son, ni existen. Pero la mente se echa a andar así tantito, le das, y prende la mente solita, ¿eh? Entonces, uno no puede permitir nada de eso. Sí, me sorprendió mucho de los filósofos que antes de aprender de metáfisica. Es decir, ¿cómo llegaban a hacer tan inteligentes y luego se volvían loco? Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Isra. Este, porque el gran asunto es que sí se necesita, como estudiamos en metáfisica, ser un número siete. Estar con el tres más el cuatro. Tres es el cielo, lo divino, pero el cuatro es la tierra. El cuatro es hacer tierra de cada cosa. Entonces, cada cosa que aprendamos tiene que haber tierra. ¿Cómo es este decreto? A ver, ¿cómo yo comprendo este decreto en mi vida? Mi mundo lo contiene todo. ¿Y cómo se me revela? Que se me revele y hasta que no se te revele, no te bajas de ese decreto. ¿Me entienden? O sea, es que en metáfisica todo busca la manifestación positiva de las cosas como evidencia. Entonces, es así que en metáfisica sí trabajamos con el método científico hasta que eso se cumpla. Y allí tienes todas las certezas y tienes todos los pelos de la burra en la mano blanca. ¿Vamos? Sí. Tienes toda la razón, pero por lo mismo somos los peores de todos. O sea, como puedes ver los vórtices, dices, no más. Como puedes ver todos los que traes dentro, dicen, no puede ser. Pero te quiero animar un poquito. Piensa en cualquier, el que está vendiendo aquí gelatinas aquí afuera. Está peor, pero no lo sabe. Entonces, está mejor. Porque no lo sabe. Entonces, tú no puedes, y ahí viene una gran sabiduría, tú no puedes llegar con alguien que no te ha pedido este conocimiento y dárselo, porque lo jodes, le jode su vida así como está. Entonces, uno si ya puede ver esto, la buena noticia es porque ya lo puede transmutar. Entonces, ya viene porque ya tiene la herramienta para trabajarlo, transmutarlo, observarlo, lograr evidencia, hacer tu deducción, entendimiento. Entonces, ahí te vas clarificando. Y eso es justamente lo que hacen los Budas. Buda quiere decir iluminado. Iluminado quiere decir clarificado. Clarificado quiere decir una persona que tiene claridad de las cosas. ¿Y quién es una persona que tiene claridad de las cosas? Una persona que está aterrizada y que dice, esto es esto y ya. Y se acaba, allí se vuelven ustedes alomónicos en su vida. Y encuentran toda la respuesta siempre, porque todo es falso. Y si ustedes alcanzan a ver qué es lo real dentro de cada situación, allí van a encontrar justo la solución a todo. Las apariencias, ¿verdad? El tercer estado de vórtice son las llamadas apariencias. Se basan en pensamientos, sentimientos y palabras irreales que no tienen que ver con la divina realidad del ser interior eterno. O sea, todo lo del mundo. Está fabuloso, hay que disfrutar mucho. El Super Bowl, la entrega de los Oscars, los premios TV y novelas. O lo que a ustedes les guste ver, ¿verdad? Pero qué saber que todo eso es apariencia, es aparente. Dice acá, son vórtices mentales de ilusión o espejismo que terminan desapareciendo. Todo eso va a desaparecer tarde que temprano. Y entonces, ahorita es famoso uno, pero luego es famoso otro, y luego va a ser famoso otro. Y todo eso cambia. Dice acá, el ser interno es la única verdad que permanece, se puede imponer y es eterno. Podemos decretarlo. El ser interno es la única verdad que permanece, se puede imponer y es eterno. Por eso los decretos funcionan. Porque los decretos hablan sobre la realidad del ser eterno. Eterno, o del ser interno. Yo soy positivo, yo soy amor, yo soy paz, yo soy fe. Nos estamos refiriendo al gran yo soy, a la supremacía. Que es perfecta, pues. Entonces, el yo soy siempre es perfecto. El yo soy siempre es luz. Por eso es una invocación. Porque tú estás invocando ese poder o ese bien o esa luz que siempre está presente y es eterna. ¿Y en esta parte de las apariencias también podrían ser personas que de repente desaparecen o conoces a alguien? Y luego un periodo de gente de repente así como de dos semanas. Sí, mira, en realidad diría como dice el poema, Blanquita. Somos viajeros constantes. Mejor dicho, visitantes. Ay, Blanquita, ese poema me lo aprendí para declamarlo hoy. Somos viajeros constantes. Mejor dicho, visitantes. O sea, estamos nosotros en un tren. Estamos, digamos, así como en varios trenes. Pero hay personas con las que te subes y vas a estar 10 estaciones. Hay otras que en 5, otras que en 3, unas que en 1. Otras se suben y dicen, ay, no, este no era. Y se bajan. Y ya, ¿me entiendes? Así como estos. Pues miren lo que les tocó. Lo que les tocó. Fue su bendición, Blanquita. Les tocó aquí, mira, ya. Dicen, cuando una persona llega a Metafísica, así nada más toque aquí un tantito el asiento, ya Metafísica pone en el lugar que corresponde a ese ser. Sí, luego les cuento el cuento de la Lupita, que se casó y todo nada más por aparecerse en una charla de Metafísica. Entonces, dice acá, esta es Metafísica, por si quieren estudiar. Ah, muy bien, adelante. El tiempo que quieran estar aquí, bienvenidos. Aquí, miren, están los lugares disponibles. Esos dos. Muy bien. Bien, entonces, las apariencias, ¿verdad?, generan vórtices. Por eso uno nos, si creen en esas apariencias, se ilusiona. Entonces, esas ilusiones, cuando te desilusionas, sufres. Porque creías que eso iba a ser para siempre. Por eso, todo lo romántico, todo lo que así, las promesas, todas esas ideas son ilusiones. Porque la ley es la impermanencia. Solamente lo eterno es el ser supremo, el alma, el yo divino. Entonces, antes bien, ¿cuál es el conocimiento? Si tú sabes que todo es pasajero, disfruta todo. Ten conciencia de las cosas, ten presencia donde estás, pero no te puedes apegar a nada, porque no sabes cuándo, si esa es la última vez que ves eso, que ves a esa persona, o vas a seguirla viendo. Eso no se sabe. En ningún momento tenemos eso garantizado. ¿Vamos? Entonces, otros vórtices que están allí, que si existen hay que romper. Hay que, es muy buena la desilusión, porque nos ubica en nuestro ser interno, donde todo, todo, todo es real. Los sueños. Es otro de los cuatro vórtices mentales que existen. Son vórtices mentales basados en la no actuación de los sentidos. No tienen ningún contenido. O sea, en un sueño, como no puedes tú interactuar con los sentidos, entonces estás solamente en una proyección. Y dice, no tiene ningún contenido. Si quisiéramos como analizar esos sueños y demás, no podríamos basarnos en los mismos patrones para todos los sueños, para todos. Porque cada quien, para mí, un monte quiere decir, la montaña donde vive mi abuelita y para otra persona el monte es de donde ya no quiere volver más. Entonces, que se le aparezca en un sueño un monte allí. Hay otra cosa que no son sueños, que son viajes en conciencia proyectada. Que es cuando tú vas a un retiro de un maestro y allí aprendes, estudias, desarrollas en tu cuerpo energético. Y eso siempre lo promovemos en Metafísica porque es un modo para aprender en las horas de sueño. Para seguir avanzando mientras duermes. Incluso puedes mandar a tus hijos. Si son menores de edad o a tus ahijados, ¿verdad? Si tienes ahijados menores de edad, tienes permiso para mandarlos a los retiros de los maestros para que estudien, se iluminen, tengan otra conciencia. Así mandaron a un estudiante de Metafísica, chiquito, chiquito. Y entonces amanecía así. Entonces ya sabrán para dónde se iba, ¿verdad? A cortar y liberar. Le enseñaban el corte y libera ya, Blanquita. ¿Tú crees? Ah, sí. Dices, mientras mi hijo duerme, lo mando con Sanyo Hermen. Sanyo Hermen, ahí te lo mando en el transporte. A tu templo. Pero en el dueño. Pues sí, cuando duerme, Blanquita. Sí, por eso. O sea, se lo mandas. ¿Por qué? El transporte espiritual. Sí. Oigan, el transporte espiritual sí existe. Pasa a las 12 de la noche. Si ustedes quieren ir a los retiros, a las 12 de la noche tienen que estar dormidos. Es como la autobús. Usted se deja en corte. Algo así. Algo así. Eso sí existe. Pasa. ¿Por qué? Porque sigue las zonas horarias de la Tierra. Entonces a las 12 en tiempo de Canadá, pues es una hora antes que nosotros. Está recogiendo a todos los de esa zona horaria. Luego a los de esta. Y así van, digámoslo así. Para trasladar a la gente a los retiros. Entonces si te duermes antes, Blanquita, ya alarmaste. No me duermo contando. Ay, Blanquita, pues qué haces. Sí. Cuando uno está dormido, o sea, y tiene como alguna sensación negativa, pero al mismo tiempo está explicando todo lo que sabe, la llamabilidad, considera que los padres, los padres, los padres, los padres. Y como si un hombre se invale a conmigo, pero luego el recato, o sea, luego de estar dormido, y estás diciendo eso, pero estás conmigo y estás explicando la llamabilidad, estás explicando todo lo que sabe, y de repente como que vuelves a sentir que... La realidad que estamos estudiando ahora mismo es la de los vórtices mentales. Entonces estás metido dentro de un vortizote que en algún momento has generado y está allí, y si tú aplicas metafísica, es una forma de liberar ese vórtice. ¿Sabes? Estás liberándote de ese tipo de cuestiones porque este es un estado mental erróneo. O sea, todos los que hemos visto el conocimiento incorrecto, la ilusión o las apariencias y los sueños son vórtices que no... Son vórtices que hay que liberar para fácil, ¿verdad? Entonces es así. Entre más podamos nosotros tener herramientas para liberar esos vórtices, utilicen todo lo que sepan. Sus decretos, la meditación y demás. Entonces ahí vamos con los sueños. ¿Vamos bien? Y por último, la memoria. Es cuando los vórtices mentales permanecen en la mente. O sea, no solamente los viviste, sino que ya se quedan grabados. Entonces nosotros recurrimos a la memoria y son puros vórtices mentales. Esto es fortísimo. Porque eso quiere decir que ninguna información es necesaria en nuestra mente más que la del presente. Yo me confieso y... Ah, les iba a contar un sueño que tuve. No, pero no tiene que ver con la clase, mejor no. Pero está gracioso, está gracioso. Bueno, estaba yo con un grupo de amigos en el patio de mi casa, ya saben, así de niño, donde todos jugábamos, etcétera, etcétera. Y entonces estábamos así como compartiendo y en eso baja una nave espacial blanquita y baja un ser así como de otro. Ni siquiera le vi el rostro y demás, pero yo como que me estaba amarrando las agujetas. Yo creo que estábamos jugando como fútbol o algo. Y entonces este ser de otro planeta me habla, pero no le entendía, hablaba como gangoso. Y entonces yo, para no hacerle la mala onda, le dije, no, sí, 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 sí. Sin entenderle. Bueno, pues se llevó a todos los que estaban ahí y a mí me dejó. Ahí ya acabó mi sueño. A todos los abdujo, menos a mí. Por darle el avión. Y yo dije, ¿qué? ¿Y a mí qué? Yo creo, ¿verdad? Bueno, entonces ya vieron, los sueños son vórtices de la mente, ¿verdad? Te quedaste viendo los Simpsons, una cosa así y pasan ese tipo de cosas. Y la memoria es cuando asimilas esos vórtices. Entonces, nuevamente, uno tiene que observar su mente y hacer un inventario y decir, ¿es necesario tener toda esta información? ¿Es necesario guardar todo esto en la memoria? Y se van a dar cuenta que nada, nada, nada es necesario para ser guardado en la mente. ¿Cómo puede, bueno, ¿cómo puede ser? Ah, sí, sí, sí. Los guardas. Sí, sí, dice. Sí, guardas todo, todas las recetas, todos los estos y luego, ninguno. ¿Por qué? O sea, porque en realidad no, no existe. No existe. Esta es pura idea de que nosotros almacenamos cosas. Las bodegas son, claro ejemplo de eso. Las bodegas son, por principio de correspondencia, como es afuera, es adentro, la representación de cómo andamos con el inconsciente lleno de cosas que no nos sirven. Entonces, a la primera que puedan, saquen cosas que ya no les funcionan, la ropa que ya no funcione, que ya no les quede, sáquenla, aunque les vuelva a quedar después, ¿verdad? Gracias, padre. Nada. Cosas. Todo eso quiere decir que estamos ocupando ese espacio con cosas que no usamos y no pueden llegar a nuestra vida cosas nuevas que sí vamos a ocupar y requerir en su momento. Entonces, es desapego lo que hay que trabajar en cuanto a la memoria y a las cosas que almacenamos. Entonces, nada es necesario estarlo guardando, ¿verdad? Y así vamos a ir desapareciendo esos vórtices mentales. Primero hay que saber esos cinco tipos. Esto se logra por medio del desenvolvimiento del ser interno. Cuando tú empiezas a trabajar con tu ser interno, con tu Cristo, tu presencia, yo soy, todo eso empieza a disolverse y el reconocimiento de que todo lo externo es apariencia. Todo va a desaparecer un día. En continua observación y el esfuerzo de mantener la mente y los sentimientos en el ser interior. Eso es justamente el trabajito que nos toca para lograr esta liberación que se consigue cuando ya no se le da más poder a ningún asunto ni interno ni externo. O sea, ningún vórtice interno ni cosa del exterior. Ya todas tus fichitas las tienes en tu ser interno. Las tienes a tu yo divino, pues. Toda tu atención y todo lo que haces va a ese punto. La mejor forma de liberarse de esas apariencias es aplicar la enseñanza del ser interno que estamos estudiando y volverse indiferente a los tres estados de existencia. Inacción, acción o moderación. Y bueno, nosotros sabemos el decreto, ¿verdad? Para trabajar la liberación y podemos decir yo soy antorcha de fuego violeta. ¿Cómo es? Yo soy antorcha de fuego violeta. Si te viene un pensamiento así discordante, yo soy antorcha de fuego violeta. Si estás pensando en el futuro cómo voy a pagar eso, yo soy antorcha de fuego violeta. Si estás pensando en el pasado en lo que te hicieron, cómo te dijeron, yo soy antorcha de fuego violeta. Con todo, te pones allí 70 veces 7, pues. Pero cada vórtice hay que neutralizarlo y en este caso la llama violeta es la herramienta poderosa para todo eso. ¿Dudas de lo que hemos visto hoy? ¿Todo clarito? Muy bien, si les parece entonces pues con esto cerramos esta charla y vamos a hacer la práctica de la donación.